Copa con Mebol Sudamericana, partido Deportivo Táchira-Santos. A los 80 minutos y luego de un ataque profundo en el cual el equipo blanco convierte un gol que es convalidado por el equipo arbitral, el VAR revisa la jugada para evitar una posible infracción de fuera de juego en la fase previa. Analiza dos posibles situaciones de fuera de juego y con distintas cámaras establece primeramente el punto de salida del balón y luego la posición exacta de los jugadores, confirmando la decisión de campo, gol. Gol, vamos 16-50, 16-50 donde empieza, atrás, atrás, habilitado, 6-6-6-6, vamos, vamos, adelante, 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 vamos, 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 adelante, 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 vamos, vamos, 6-6-6-6, ahí, neta. ¿Cuál es el 15? ¿Ya hay una línea, pues? Hacedle una línea. Número 12, paso la 네. Número 15, en la la de las penguin started. Punto contacto, quiero una cercana, esta, punto contacto, por esta. Ante al vuelo 9, después, adelante, atrás, adelante, ese es el punto contacto. 16-50 Gol line, bien, con esta Acá tenemos esta Acá esta, esta, esta Ok Haced tranquilo Vamos El botín La punta del botín, ahí está, ahí está Ahí mismo, ahí mismo Bien, ahí mismo Atento Abrime, abrime Ahí está No hicieron las sustituciones Bien, ya está Habilitado Podemos hacer la sustitución, gol confirmado